¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Seguro todos ustedes saben quién es Borat, ¿verdad? ¿No? Bueno, no importa. Les cuento que la película documental creada por el actor Sacha Baron Cohen se estrenó en 2006 y fue todo un éxito casi instantáneo. Y no solo eso, sino que, además, ayudó a impulsar el turismo en Kazajstán. Aunque bueno, claro que también generó algo de controversia. Y es precisamente de esa parte de la que hablaremos en este video. Pero luego de todos estos años posteriores a su lanzamiento, no muchos, por no decir ningún fan, se esperaba que hubiera una segunda parte. Por cierto, ahora que ya se estrenó en Amazon Prime, ¿qué es lo que sabemos de la cinta? ¿Volvió la polémica? ¿Qué problemas le ha causado a Rudy Giuliani? Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros que ya les respondo estas y muchas otras dudas. Bueno, vayamos por partes. Y si de casualidad por aquí todavía hay algún despistado que no haya visto la primera película, la cinta trata sobre Borat Zagiev, un periodista kazajo ficticio, desde luego, que viaja a Estados Unidos para realizar un documental que muestra su interacción con los estadounidenses en la vida real. Lo curioso es que casi ninguna parte de la película tenía un guión, por lo que el personaje entrevistó e interactuó con ciudadanos estadounidenses reales que creían que Borat en verdad era un extranjero con muy poca o ninguna comprensión de su cultura. Justo después del estreno de la primera entrega, la producción recibió una gran respuesta de la crítica, quienes la describieron como en parte de satírica y en parte de impactante, pues era tan buena que podía ser ofensiva, pero de la manera más divertida posible. Aunque, desde luego, esa diversión no podía estar exenta de una pizca de controversia. Por ejemplo, Sacha Baron fue señalado como el responsable de que Dharma Arthur perdiera su trabajo como nueva productora en WAPT en Jackson, Mississippi. En una de las escenas, el actor, obviamente en su papel de Borat, causó estragos en el aire con el presentador Brad McLuhan y el presentador de la sección del clima Ken Johnson, pues hacía bromas y comentarios inapropiados. En una carta escrita a Newsweek, Dharma dijo que luego de ese incidente perdió por completo la confianza de su jefe. Aunque al principio había dicho que había sido despedida, finalmente le contó a la Associated Press que había renunciado a la estación y que, a causa de eso, había sufrido de depresión, además de que había tenido serios problemas económicos a causa de las deudas. Cuando le preguntaron lo que pensaba sobre Cohen, dijo que le molestaba que un hombre que dejara tanto daño en su camino fuera aplaudido como un genio de la comedia. Y si hay otros que saben lo que fue quedar en ridículo durante el rodaje de la película, esos son los habitantes de Glod en Rumanía. Y es que las escenas que supuestamente fueron filmadas en Kazajstán, en el pueblo de donde proviene Borat, fueron en realidad filmadas en Rumanía. Por esa razón, los aldeanos tomaron acciones legales contra la producción, pues aseguraron que les habían mentido sobre la naturaleza de lo que se estaba filmando. Algunos incluso dijeron que solo les habían pagado poco más de un dólar por aparecer. A raíz de eso, pidieron 38 millones de dólares por daños y perjuicios. Pero ambas demandas, una en 2016 y otra en 2018, fueron desestimadas porque las quejas eran demasiado vagas y porque no había suficientes pruebas. En 2008, la BBC emitió una serie documental titulada When Borat Came to Town, en la que visitaron el pueblo y hablaron con los habitantes. En una de las escenas, un grupo de personas están sentadas en un bar mientras que el tráiler de la película se muestra en la televisión. Una persona asegura que el actor les mintió y otra que la forma en la que los filmó es incorrecta. Conforme avanzó la escena, se enfadaron más al grado de pedir que Borat fuera encerrado. Durante la grabación del documental, el equipo de grabación se encontró con aldeanos enojados que les gritaban que dejaran de filmar y se fueran. Claramente, la experiencia que tuvieron anteriormente los dejó demasiado desconfiados de la gente que quería filmar en su pequeño pueblo. Y la lista de personas que intentaron demandar a los productores es larga, tanto que hasta podríamos hacer un video entero de eso. Sin embargo, sí mencionaremos a dos de esas personas, los hermanos de fraternidad Justin C y Christopher Rotunda, que aparecen en la película intoxicándose con el actor y haciendo comentarios despectivos. Estos chicos demandaron a los productores por difamación, alegando que les habían dicho que no se estrenaría en Estados Unidos y que habían sido engañados, pero su caso también fue desestimado. Como ya lo dije antes, a pesar de que parte de la película se filmó en una aldea rumana, se dice que el personaje de Borat es de Kazajstán. Pero entonces, ¿cómo reaccionaron los verdaderos kazajos luego del estreno de la cinta? Al principio, el gobierno demandó a los productores, y en 2005, después de que Cohen se presentara en los MTV Movie Awards, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán amenazó con demandar también al actor. Además, las autoridades del país lanzaron una campaña multimillonaria llamada Corazón de Eurasia, que tenía como objetivo contrarrestar el efecto de la cinta. Ante eso, Sasha respondió denunciándolo en una conferencia de prensa frente a la Casa Blanca, en donde dijo que sólo se trataba de propaganda por parte de los malvados de Uzbekistán. Sin embargo, fue ese año cuando el embajador Erlan Idrisov vio la película y dijo que parte de ella había sido divertida y que incluso había ayudado a colocar a Kazajstán en el mapa. En 2012, Yersan Kazikanov, ministro de Relaciones Exteriores en aquel momento, anunció el aumento del turismo en el país 10 veces. Como dato curioso, en 2012 la popularidad de la película resultó en una confusión durante un evento deportivo. En la cinta hay una parodia del himno nacional de Kazajstán, en cuya letra se afirma que es el país más grande del mundo y que es aclamado por sus exportaciones del potasio de alta calidad. Pues resulta que esa parodia sonó durante el Gran Premio Internacional de Rodaje Amir de Kuwait. La medallista de oro, María Dmitryenko, permaneció en el podio hasta que el apócrifo himno terminó. Obviamente, luego de que se lo notificó a los organizadores sobre el error, la ceremonia tuvo que ser repetida. Vaya momento, ¿no, curiosos? ¿Ustedes habrían permanecido en el podio hasta que terminara una parodia de su himno o habrían protestado? Pero bueno, a pesar de toda esa controversia, fue filmada una segunda parte. Su lanzamiento se anunció en septiembre de este año y se acaba de estrenar en Amazon Prime el pasado 23 de octubre. Y sí, nuevamente se filmaron algunas escenas de pueblos para mostrar el Kazajstán supuestamente natal de Borat. Y sí, una vez más se filmaron en Rumania, aunque obviamente esta vez en un pueblo diferente. La trama de la película, por supuesto, gira en torno a Borat, así como a su hija Tutar, interpretada por María Bakalova, a quien planea ofrecer como novia el vicepresidente Mike Pence. Sin embargo, una vez que su plan se frustra, opta por dársela a alguien que todavía está cerca de Trump y aquí es donde entra Rudy Giuliani. El exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado personal de Donald Trump ha sido recientemente objeto de críticas por sus acciones en la película. En una de las escenas, después de una entrevista cuando la actriz se quita el micrófono, primero le pide su número de teléfono y su dirección, y luego se le ve metiendo la mano en los pantalones delante de María, que se hace pasar por periodista. En ese momento, Cohen irrumpe en la habitación en personaje y dice, «Ella tiene 15 años, es demasiado vieja para ti». El propio Giuliani ha hablado de eso en Twitter. En un intento por limpiar su nombre, dijo que solo se metió su mano en los pantalones para arreglarse la camisa. Añadió que en ningún momento fue inapropiado y si Cohen dice lo contrario, es una completa falacia. En dos tuits posteriores, aseguró que cuando se dio cuenta de que había sido incriminado, lo notificó a la policía y dijo que esto no era más que un esfuerzo para atenuar su implacable exposición de la criminalidad y depravación de Joe Biden y su familia. Por supuesto, Donald Trump también habló al respecto. Durante una charla en la que se le preguntó su opinión sobre la película y las críticas de Giuliani, el dirigente respondió lo siguiente, «No sé qué pasó, pero hace años intentó estafarme y yo fui el único que dijo que no. Ese es un tipo falso y no lo encuentro gracioso. Para mí es un asqueroso». Eso lo dijo haciendo referencia a su aparición en el Da Ali G Show en 2003. Y claro, ¿qué sería una película de Borat sin una demanda? En este caso proviene del patrimonio entre la sobreviviente del holocausto Judith Dean Evans, quien está demandando a los productores y a Amazon Studios para que la quiten de la película. La demanda alega que Evans fue entrevistada bajo falsos pretextos, y que la película se burla del holocausto y de la cultura judía. Judith falleció antes de que la cinta se estrenara, y sus herederos además alegan que ella jamás dio su consentimiento para el uso comercial de su imagen. ¡Vaya, vaya! Entonces, Curioso, ¿ya vieron las dos películas? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál les gustó más? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!